B-Zerox Inbox Games es un grupo de juegos en el que puedes hacer amigos, divertirte y tener una experiencia increíble en muchos tipos de juegos, y llevan tu nivel de jugador mediante roles del grupo de Discord, contiene minijuegos como, el cinema, guerra de espadas, minijuegos, obvi extremos, ensuranse, y salón de eventos, unanse al grupo link abajo en la descripción.